Música Soy Cristian Vergara Martínez, tengo 18 años, pertenezco a la regional Caldas, voy para Boresquilapsi, Alemania, representando a Colombia en la habilidad de polimecánica. Soy Edgar Alfonso Garzón Zayer, tengo 47 años, pertenezco a la regional Distrito Capital y pertenezco a la habilidad de polimecánica. Con herramientas para el mecanizado, los competidores realizan reparaciones y actividades de mantenimiento en plantas de producción, utilizando diferentes técnicas de trabajo. Igualmente pueden producir y hacer montajes de piezas para la producción de maquinaria. Mi objetivo para esta competencia es reunir los mayores puntos posibles para así obtener la medalla de oro. La preparación es trabajando sobre torno y fresa, en el cual desarrollamos habilidad para lograr alta precisión. En la parte de automatización, tenemos que trabajar la programación y el cableado para que él esté en la capacidad de poder competir a nivel de los países con los cuales nos vamos a enfrentar. Y poder desarrollar un nivel de competencia adecuado para un futuro y posicionarme con el entrenamiento que hemos trazado para mi competidor. Estamos preparados para el mundial de las habilidades técnicas y tecnológicas para el trabajo. El SENA en WorldSkills es Colombia en el mundo.